11 con 7 minutos y bueno, le robamos 7 minutitos de la pauta a nuestro compañero Carlos Pinto, uno de los segmentos más esperados del programa En Búsqueda de la Verdad. Por supuesto que siempre nos sorprende Carlos con tremendos enigmas, con situaciones que son a veces muy dolorosas, pero que es muy significativo para las familias, que las podamos poner en pantalla, Monse. Entonces me ha llamado mucho la atención la última semana todo y el agradecimiento a las familias por poder poner la historia en conocimiento y poder una vez más, a pesar del dolor, del tremendo dolor, tener una oportunidad de que en muchos casos haya justicia. Carlos, bienvenido. Como está, gusto saludarlos, Monserrat, Julio César. Bueno, yo me quedo con lo que acaba de decir César, porque la gente ha tomado esto como una causa común, como que este es el lugar donde sus problemas que han tenido con los dramas personales y familiares que nosotros de pronto tocamos, es un eco a un problema que está latente y que no se había mostrado probablemente como lo estamos haciendo. De modo que me uno a tu decir y presentaría este caso yo de una manera muy especial porque estoy seguro que estamos mostrando un caso que tiene que ver con el entorno que estamos viviendo en estos momentos. Me refiero al entorno cíclico de la vida y de los años. Me refiero precisamente a todo lo que acontece en los momentos más delicados, la atmósfera navideña. Recién la hemos vivido nosotros y este caso acontece en esa atmósfera. Y también debo decir, y lo podemos discutir después, que este debe ser el caso más increíble y asombroso que hemos mostrado por la forma como se da y cómo nadie todavía hace cuestión en esto que nosotros vamos a contar hoy día. Van a estar presentes en este relato, el relato de un joven de nombre Jordan Fernández Ruiz. Esta es su historia. En medio de la conmoción familiar, Ruperto Fernández llevó a urgencia de un centro asistencial aquejado de un fuerte dolor al pecho. Los médicos no tardaron en determinar que este hombre, esposo, padre y abuelo había sido víctima de un paro cardíaco. La pronta atención evitó su muerte. Sin embargo, en el instante en que era ingresado y aún en plenitud de su conciencia, dijo a viva voz como si fuera un lamento. No quiero morir sin antes saber qué pasó con mi hijo. Fue difícil quedar impávido ante esta petición que dejó en el ambiente una estela de emoción contenida. El 8 de marzo del año 1982, llegó a la vida en el Hospital San Juan de Dios de Santiago, Jordan Fernández Ruiz, siendo el segundo hijo de unos padres muy laboriosos. Los cuatro vivían en una pequeña casita en la comuna de Los Prados. Todos lo esperábamos con cariño aquí. Recién esta casa, recién la íbamos adquiridos. No, la adquirimos la del frente. Allá estábamos cuando llegó Nanito. Nosotros le decíamos de cariño Nanito. Era regalón, muy regalón, que era mi reto y mi guapo. Yo tenía una fábrica de lámparas, entretenido en hacer cuestiones. Lamparita, él estaba lijando, él estaba haciendo cualquier lecerita, cosita chica, de repente un clavo, un martillo, algo entretenido. A él lo que le gustaba, por ejemplo, hacer es pintar. Se hace el dibujo a mano y era bien pillo porque de repente, por ejemplo, una vez pilló un autito, por ejemplo, el juguete, le faltaba una rodita y le inventó hacer y siempre trataba de inventar cositas. Jordan era menor que su hermano. De manera que se acostumbró a jugar solo y a consolidar una personalidad un tanto introvertida. Ya en su etapa de adolescente, acostumbraba a visitar a sus amigos en sus casas. Era un niño talentoso y soñador, pero por sobre todo, muy apegado a sus padres. Siempre andaba al laito mío, yo lo regaloneaba y era, en todo caso, igual era comunicativo. Jugábamos aquí, buen patio, afuera, pocos amigos. No era una persona de salir, no, no. Más de la casa, más de la tele, más del dibujo, más del escritorio. Tenía como dos, tres amigos nomás acá y listo. Nanito tenía dos perritos chicos. El Quirón y ese, cuando llegaba de la escuela, se ponía a jugar. El perrito lo estaba esperando afuera, me salía a jugar. Ese lo hizo entretención. La vida de Jordan se fue manifestando en total normalidad. Se diría que era un adolescente lleno de inquietudes, que buscaba afanoso una oportunidad para expresar sus ideas. Su abuelo, que vivía en la localidad de Quinao, cerca del lago Ranco, en la región de Los Ríos, sufrió la muerte repentina del hijo que lo acompañaba en sus labores agrícolas. Y esa fue la razón que tuvo su padre, Ruperto, para tomar la decisión de irse a vivir junto a él y aprovechar la oportunidad de reiniciar en el sur una nueva vida. Fallece mi hermano y entonces mi papá los reúne a todos los hermanos. Dice mi papá, bueno, yo estoy viejo ya, no puedo administrar los campos, así que véanlo usted con los papeles. Yo le firmo todos los papeles, pero no se vendan mientras tanto usted vivo yo, para que me cuide. Y tú, vente al campo, ayunado, cuídame y qué hay con el campo arriba. Teníamos en ese tiempo un par de arrendatarios, entonces tenían que estar ahí para pagar las cuentas, básicamente para cuidar la casa. Por eso fue más que me quedé allá. El anciano pareció revivir con la llegada de su hijo y de su familia. Ruperto no tardó mucho en reactivar la producción de leña y hacer de esa faena un negocio rentable. Fueron días de harto trabajo, pero también muy esperanzadores para todos. Jordan se mostró muy satisfecho con esta nueva vida. Le agradaba el campo, compartía más con su madre y ayudaba a su padre en las faenas agrícolas durante ese verano. Claro que el tema prioritario durante el comienzo del año 1997 fue para la familia la educación del adolescente. El plan de los dos con Jordan era, y de mi esposo también, era ir por un año y volver después, después del año. Y mi hijo iba a seguir estudiando acá. En vacaciones de invierno vinimos los dos acá con Jordan. Y fuimos a la sofoba porque ahí era que estaba estudiando, fuimos, hablamos con el director ahí. Y si podía volver el próximo año, el director le dijo que sí, que tenía las puertas abiertas, que abrazos abiertos lo iban a recibir. Tras buscar un colegio adecuado para los requerimientos del adolescente, que tenía 15 años, Ruperto y la señora Luisa decidieron que matricularlo en el liceo industrial Ricardo Fenner Ruedi, de la Ciudad de la Unión, era la mejor opción. Aquí Jordan se convertiría en técnico en electricidad. El tema sin duda era la distancia entre Iquinao y la Unión. Recorrer todos los días 52 kilómetros y tomar una locomoción que demora ida y vuelta una hora y 40 minutos significaría un gran esfuerzo para el joven. Esto hizo pensar a sus padres que lo más conveniente sería dejarlo internado en el mismo liceo. El director en ese momento andaba haciendo unos cursos de ordeña mecánica, o sea, sacar leche con máquinas. Y yo como soy eléctrico, entonces me interesó hacer la máquina para sacar leche. Y entonces hablé con el director y me dijo que, mira, soy director del colegio, puedes colocarlo allá y ahí lo colocamos. Ningún problema, me dio la dirección, fui a San Javier, lo inscribí y listo. Así decía la gente allá, que era un buen colegio, el liceo también, pero antes era escuela agrícola, después era el liceo. De este modo, Jordan, con 15 años, debió acostumbrarse a ese código de escolaridad que le exigía estudiar de lunes a viernes internado y regresar a casa durante los fines de semana. La rutina del hijo querido fue sobrellevada con particular entusiasmo y comprensión por parte de él. Y era su padre quien todos los viernes tomaba el bus de Tecnado hacia la Unión e iba a recoger a su hijo para regresarlo a casa. Yo salía como a las 12, almorzada, y partía a buscar el colegio y salía como a las 3, mi hijo. Llegué como a las 4 a la casa, nuevamente adignado. La señora Luisa acostumbraba a esperar a su hijo regalón con la comida que a él le gustaba. Y durante los fines de semana que pasaba Jordan con ellos, eran momentos muy felices y placenteros. En muchas ocasiones, era su padre, Ruperto, que luego de retirarlo del internado, tenía como rutina de regreso a casa, almorzar juntos en el mercado de Río Bueno. Era el espacio de conversación y afecto que ambos tenían para compartir sus vidas. Cuando llegaba, lo íbamos a buscar adignado, y si no, a veces él se venía solo a la casa, lo esperábamos, lo pasábamos regio, él jugaba, ya salía al campo, jugaba con un perrito, un perro que tenían ahí, y le gustaban los animales, le gustaban mucho los animales. No le gustaba ver sufrir a ningún animal, le gustaba mucho. Y ahí se entretenía. Llegaba allá, había chanchos, le hacía cariño a los chanchos, a los perros, cariño a los animalitos, a los terneros que habían allá. Yo en ese momento, yo estaba trabajando arriba en el campo, en los mañinos. Entonces llegaba el día jueves para pasar toda la semana arriba. Estaba haciendo leña con mi hermano para vender, para tener moneda. Si no, en el campo no hay moneda. En el colegio Jordan se fue adaptando lentamente. Era muy buen alumno, y su carácter dócil le permitió ser un compañero muy aceptado por su entorno escolar. Ese año, 1997, fue sin duda un año de renovación para la familia, y particularmente para este adolescente, que debió acostumbrarse a vivir distante de sus seres queridos. Cuando este ciclo de cambios expiraba y el año presentaba para esta familia un positivo balance, hubo un hecho inesperado. Como todos los días viernes al mediodía, Ruperto se preparaba para ir a recoger a su hijo Jordan. Ya en el bus rumbo a la Unión, ese 15 de diciembre, iba pensando cómo sorprenderlo para celebrar, en parte, las buenas notas que había logrado, y que de seguro lo ascenderían sin dificultades al curso superior. Yo me levanté en la mañana, hice las cuestiones de la casa, buscar agua, ver los animales, ver los pollos. Poco sí, porque mi vieja se dedicaba a ver los pollos, a ver esa parte. Entonces yo, tipo, 12, almorcé y partí a la Unión a buscar a mi hijo. Don Ruperto llegó al Liceo Ricardo Fenerruedi como de costumbre, pero tras pasar un largo rato esperándolo en la antesala y ver que la mayoría de los alumnos ya habían abandonado el establecimiento educacional, decidió preguntar a personal del Liceo, a guardias e inspectores por su hijo, y se encontró con una respuesta insólita. Nadie lo había visto. La situación lo puso a los minutos siguientes frente al director del colegio, quien mandó a un emisario a recorrer cada rincón y a preguntar también a todos los docentes por Jordan. Y la respuesta fue la misma. Y lo que es peor, algunos dijeron que hacía varios días que no sabían nada de él. Cuando llego al colegio de La Unión, de Río Buena La Unión, La Unión Bajo, me voy a patas hasta el colegio y le pregunto, oye, don Wilson, Jordan, ¿dónde estará? No sé, no lo he visto, para nadie. Entonces ahí, y bueno, le pregunté a uno, ¿hoy quién es el primero medio? Pregunté, no, nadie, nadie. No sé, no se han visto, cabrón. Y ahí se me... Me empezaba a bajar el índio, como se dice, y hablé con el director. El director está entregando unos diplomas a los cuartos medios, en diciembre. Fíjense que hablé con él. No sé cómo interrumpir aquí, ya. Le dije a Wilson Fernández, anda, si quiero voy a ir a Carolina. Anda Carolina, ya. Acompáñalo a Carolina del caballero. En definitiva, tras quedar vacío el internado, se pudo constatar que, en efecto, Jordan Fernández había desaparecido sin que nadie se percatara de su ausencia. Una serie de sucesos extraños confirmaron que, en ese momento, el adolescente no estaba al interior del liceo. Al realizar su dormitorio, nadie del lugar supo explicar la razón del por qué en la habitación no existía su cama. Y lo más incongruente era que nadie de su entorno se había percatado de ello. Y cuando ya no lo encontró, volvió a la casa, pensando que mi hijo podría haber llegado a la casa. Y cuando llega y me dice, el nanito no está en el colegio, no ha llegado por acá, yo le dije, no, pues si tú lo fuiste a buscar. Entonces me dijo, mi hijo no está nada, nanito no está en el colegio. Y volvió, se fue inmediatamente al colegio de nuevo. Y ahí llorando en la micro. No sé, de ahí empiezo en mi infierno con mi mujer. Yo estaba en Santiago en ese momento cuando me llamó mi madre, preguntándome si mi hermano estaba ahí. Preguntándome si es que él había viajado para allá. Yo le dije, no, pues si se suponía que estaba allá, que estaba acá en la unión con ellos, ahí en el ignado. Estamos seguros, sí, de que dio una prueba el día lunes de matemáticas. Y sin esa prueba, aunque se saque un uno, pasaba igual con un cinco. O sea, no era problema de notas. Cuando terminó una prueba le dijeron ya, el que quieren se va. Se pueden ir para la casa los que estaban por lo menos con buenas notas, porque los que estaban con malas tenían que quedarse. Entonces mi hermano dicen que ese fue uno de los que salió. El día martes no sabemos si amaneció ahí, si salió, qué fue lo que hizo él. No lo sabemos. Yo pensé, no sé, yo pensaba que andaría por ahí. Yo pensaba que andaría por ahí, por ahí cerca. Que todavía no llegaba a la casa, que se había entretenido. A lo mejor en Río Bueno con alguien. Las autoridades del liceo insistieron que el joven se había escapado. Hipótesis que a nadie le constaba. Y lo que es más, en tal caso, ellos debieron haber comunicado de inmediato a sus padres. Hecho que la realidad no ocurrió. Mi esposo salía todos los días e iba a la unión, a Río Bueno, a buscarlo. Yo me empecé a sentir muy mal porque me dio una depresión tremenda. Yo no comía, en todos esos días no comía, no dormía. Y pasaba puro, salía al patio, salía allá a mirar si lo veía llegar. Ladraban los perros, salía corriendo, pensando que era él. Con el correr de los días no existieron razones para suponer que este joven pudo tener algún tipo de conflicto con algún profesor ni tampoco con sus compañeros. Los consabidos rumores dieron alas a algunos compañeros que dijeron que lo habrían visto ingresar al colegio. Y otros que aseguraban que él estuvo en una garita esperando el bus. Como ese día supuestamente él salió solo, entonces, claro, iba a pasar a Río Bueno primero y después iba a ir para allá. Pero ahí donde dicen que hay dos versiones. Una que dice que se quedó ahí esperando y otra que dicen que se devolvió a la escuela. Venía para la casa, para Ignado. No sé quién volvió. Según los compañeros dicen que volvió para el colegio. Dentro del colegio ahí se perdió. Ahí se pierden los rastros, se pierden todo. Los otros decían, no, si se fue para la Argentina, no, si se fue para Santiago, no, si está con la mamá de Santiago. Y luego, mis señores, estamos allá. Yo dije, si este no tenía plata, ¿cómo iba a viajar? La única posibilidad, a lo mejor, haber hecho adeo. Entonces, a lo mejor al tiro no iba a llegar, pero a lo mejor se iba a demorar unos días más. Pero igual fue raro que de un momento para otro se haya perdido. Fue bien raro. Estaba preocupada, pero uno igual como era niño en ese tiempo, uno decía, yo he escuchado esto. No, tú no hables de esto porque tal vez es peligroso, tú no te metas. Entonces, nunca uno pudo dar una opinión al respecto, porque estamos hablando de hace 23 años, no es lo mismo de hoy día. Y sí, había mucha preocupación, sobre todo en el centro de padres. Pero se le bajó el perfil siempre señalando de que o se fue a Argentina o el papá lo había llevado a otra ciudad. No, nunca se habló del tema en las clases. Es decir, todos tenían un profesor jefe como corresponde, pero yo, en mi profesor jefe, nunca hice un consejo de curso para decir, ¿sabe qué? Alguien tiene información que pasa con Jordan o tengan cuidado, tal vez, no sé, si puedo hacer un secuestro, tengan cuidado con ustedes mismos. Los argumentos contradictorios para justificar la inoperancia y no hacerse responsables, según su padre, Las autoridades del liceo llegaron a decir que él se había ido del internado, pero nadie supo explicar cuándo eso aconteció exactamente. Tampoco existe una explicación coherente al hecho que sustenta la tesis del escape, ya que su nombre aparece como asistente a las clases durante aquellos días. La denuncia por presunta desgracia no tuvo la prisa que sus padres esperaban. Y la policía actuó, según ellos, con mucha indolencia. Me atendió un señor Luis Marril. Déjeme aquí, no va, señor Fernández, déjeme aquí todos los documentos, todos. Mire, yo le voy a hacer un mapita, como llegue a Ignacio. Sí, déjenmelo aquí, no hay ningún problema. Vuelvo en 15 días más, ahí va a tener la respuesta su hijo. Voy en 15 días. La denuncia por presunta desgracia no tuvo la prisa que sus padres esperaban. Y la policía actuó, según ellos, con mucha indolencia. Me atendió un señor Luis Marril. Déjeme aquí, no va, señor Fernández, déjeme aquí todos los documentos, todos. Mire, yo le voy a hacer un mapita, como llegue a Ignacio. Sí, déjenmelo aquí, no hay ningún problema. Vuelvo en 15 días más, ahí va a tener la respuesta su hijo. Voy en 15 días más. Este carabinero no había hecho nada. Y después ahí, ¿con quién vengo? Señor Marril, vengo por el asunto mismo. ¿De cuál era? ¿Qué era que vieron ustedes? Ruperto exigió que el liceo se hiciera cargo de su responsabilidad. Pero lejos de ello, eludían su presencia cuando iba a pedir explicaciones y a subrayar la frialdad con la que actuaban frente a un hecho tan terrible que había ocurrido nada menos que al interior de ese establecimiento educacional. Esta actitud hizo merecedora a este padre, abrumado y solo frente a esta terrible instancia, al rótulo de obcecado y fuera de sí, por exigir que la policía entrevistara a los compañeros que con toda seguridad más de algo tendrían que aportar. Nosotros fuimos la primera generación, por lo tanto eran dos segundos, A y B, y este niño estaba en los cuatro primeros, entonces éramos poquitos cursos. Yo estaba en segundo y él estaba en primero medio. Yo dentro de mi conocimiento de esa época solamente vi una B a la PDI, una B a la PDI, en el auto típico de la PDI, rastreando un poco, mirando escombros porque ese colegio se estaba construyendo en ese momento. Inclusive, como bien sabemos, la PDI tiene perros especializados y todo eso, y la verdad es que nunca más fue la PDI, yo estudié ahí, yo no repetí, yo logré cursar los cuatro años, y no, nunca más fue alguien a investigar nada. Y esa oportunidad, cuando fue la PDI, yo recuerdo que se rumoreó, y yo sí vi, de que el curso de este niño, porque este niño estudiaba electricidad, ¿ya? Y yo estructuras metálicas. Sacaron a dos niños, con los que él supuestamente se fue al cruce a esperar la micro para irse a su casa. A ellos los investigaron y le preguntaron cosas, pero los demás no. Fue una tarea tan titánica como desoladora el caminar de estos padres tras la huella invisible de Jordan, pero aún así no se resignaron a abandonar su búsqueda. El calendario, ajeno al dolor de esta menuda familia, dejó volar día tras día sus hojas, y ante la impotencia de no tener apoyo, este hombre se mantuvo erguido. Y creó, dos años después de la desaparición de Jordan, la Corporación Chilena de Niños y Adultos Extraviados, cuyo nombre es Ayúdame. Reunió así a todas las familias que se encontraban en similares condiciones a las de ellos. Esta fue una muestra más del cariño y amor de este padre a su hijo perdido. Él se acerca a la Ciudad de la Unión a reunir firmas para que lo apoyen a él en su drama que tenía. Habían hartos casos que no se habían resuelto, donde habían asesinatos, desapariciones de gente, que no se había llegado a ningún resultado. Y él se acerca a nuestro y lo apañamos en el lote y empezamos a cooperar. Una agrupación en Valdía, una en La Unión, una en Puntarén, una en Arica, y todo eso después de una corporación. Y esa la hicimos acá en Santiago. Y empezamos a buscar gente. Don Ruperto intuye que sus ex compañeros, hoy egresados del internado, debieron saber qué pudo haberle sucedido a su hijo Jordan. Y como una manera de instar a entregar cualquier antecedente que inspire su búsqueda, ofreció una recompensa. Han pasado los años y nadie lo ha llamado con ese fin. Esa recompensa empieza en La Unión, por un millón de pesos. Vení a Santiago, por los arriendos, por las lámparas, vendí los tornos, vendí todo y junté las monedas. Para mí lo más importante es encontrarle al hijo. Y porque no sacó nada, trabajar, 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 buscar, juntar plata. Y si tenemos, por un lado se nos está yendo la plata con la búsqueda del hijo. Y pensé que ahí llegamos a dos millones de pesos. Sí, habían llamado. De repente llamaban, hablaban, o sea, escuchaban nomás y nunca hablaban. Y yo les pedía, por favor, nanito, eres tú. Si eres tú, llámame, háblame, dime algo. O quien sea que esté llamando, por favor, dígame algo. ¿Quién llama? Nada. Y a veces habían llamadas con malas intenciones también. La señora Luisa asegura que presionaron a la PDI para que revisara los informes en los pasos fronterizos. Pero estos dan cuenta que Jordan nunca salió del país. También revisaron en el registro civil donde existía la posibilidad que él hubiera renovado sus documentos. Pero nadie con ese nombre ha acudido durante estos años a sus oficinas con ese afán. Hace algunos años se realizaron diligencias al interior del internado de la Unión, donde Jordan fue visto por última vez. Pero no arrojaron resultados positivos luego que la ministra en visita, Emma Díaz, ordenara realizar excavaciones basadas en la tesis que el niño pudo haber sido asesinado y enterrado al interior de dicho establecimiento. En ese momento se habían guiado por una médium. Me acuerdo que llovía, llovía harto. Y vinieron unas médiums de Santiago, ¿cierto? Y se fue para allá, había una retroexcavadora, ¿cierto? Y andaba ahí toda la gente que supuestamente el chico estaba enterrado ahí dentro del recinto. Ella dijo que estaba fallecido. A mi esposo le dio la noticia. Esa era una de las hipótesis, ¿cierto? Y que esta médium que vino había señalado, ¿cierto? Y se fue allá al lugar y, bueno, ahí llegó más prensa de todos lados. Y ahí comenzó a generarse también una situación bastante noticiosa. Yo por Facebook conozco a una señora que se llama Blanca. Ella salió las noticias porque en Coquimbo hubo una niñita que se incendió la casa. Y me dice, no, lo que pasa es que sí, estaba en televisión. Y me dice, y tengo una médium que me está contando los detalles. Y le dije, ¿verdad? Sí, es de Inglaterra. Yo le dije, yo tengo un compañero del colegio que hace 23 años que ha desaparecido. Y ahí ella me dijo, ya, dame el dato, el nombre del niño. Y el papá, como tiene un folleto de ese entonces, se lo mandé. Y ahí la médium me mandó nombres, situaciones en las cuales el niño está en el colegio en este momento, por lo que dice la médium. Voy a buscar hasta debajo de las piedras, hasta encontrar una pista que me lleve donde está mi hijo. Dijo don Ruperto después de 13 años de búsqueda sin éxito. Fue en aquel momento donde unas osamentas aparecidas en la localidad de Rapaco, muy cerca de la Unión, donde algunos dicen haber visto a Jordan, las que encendieron las alarmas. Esto fue lo que motivó que nuevamente la ministra Ema Díaz, a cargo del caso, pidiera diligencia para que sus padres hicieran un ADN, cuyo resultado debiera ser testeado a objeto de comprobar si la identidad de esos restos correspondían o no al de su hijo. Para poder comparar esa osamenta del río Río Bueno y de las 19 personas que se perdieron en la Unión, había que hacerse un ADN. Y fui con mi señora a hacerse un ADN en Valdivia. La gestión era la posibilidad que esperaron por tanto tiempo y que les abría una brecha para cerrar por fin este capítulo que les produjo tanta amargura, dolor y tristeza. Pero esa víctima, a vuestro pesar, estaba lejos de corresponder a Jordan. Entonces, ese punto final que ellos alimentaron se transformó nuevamente en puntos suspensivos, con toda la desesperanza que aquello significó para su alma. De principio, o sea, no podía ser porque si el de Río Bueno, mi hijo, no iba a andar en el río Río Bueno porque es malazo para el agua. Apenas para la ducha. Entonces no iba a andarse bañando en el río Río Bueno. Otro que si yo lo he encontrado en las carreras de caballos, mi hijo conoce los caballos por foto, no iba a andar ahí. Entonces no me traía ninguna de esas cuestiones, esa pista. Porque yo conozco a mi hijo. Es doloroso, o sea, y más para la familia, porque imagínate ellos estando en Santiago, si algo pasa aquí no pueden, me llaman a mi hijo, se puede hacer esto. Nosotros hacemos lo que podemos acá, pero no podemos porque siempre chocamos con murallas. No existe dolor más agudo que una herida abierta. No existe una pena más devastadora que aquella infinita. No existe una búsqueda más eterna que la que se anida en la incertidumbre. Es el pesar de todos aquellos padres que han visto desaparecer a sus hijos y que jamás han podido encontrarlos. Uno no se olvida de un hijo, uno no se olvida. Es como que todo pasó ayer, sobre todo para su cumpleaños, para estas fiestas, que uno le hacía un regalito y él no está. Estamos solos los dos y su lugar ahí está vacío. ¿En esta misma casa? Sí, en esta misma casa. Esperando que, y siempre con la ilusión de que de repente puede llegar todavía. Yo no pierdo la esperanza de que a lo mejor va a llegar un día casado, con niños. Cuando tocan afuera muchas veces yo salgo y digo, no será mi hijo, no será nadie. Entonces, es un sufrimiento que está ahí, una incertidumbre que no se termina. Yo he andado acompañando más de 20 años a Ruperto, con su mujer y en todos lados. Ahí es difícil, hay que ponerse en el lugar de ella. Yo creo que aquí el Estado le ha fallado a esta familia. O sea, imagínate que llevan tantos años, se han nombrado ministros en visita. Creo que del principio la investigación no fue lo suficientemente acucioso. Nos contactamos con la PDI de la región de Los Ríos y nos señalaron que al tratarse de una causa en el sistema procesal regido por el Código de Procedimiento Penal, no es posible entregar información al respecto. En tanto, del Poder Judicial nos señalan que la causa está en el Juzgado de Letras de la Unión, a cargo de la magistrada Alodia Prieto. En su oportunidad fue sobreseguida por no haberse comprobado la existencia de un delito. Sin embargo, el sumario se reabrió y estaba a la espera del cumplimiento de diligencia que solicitó la parte creyente que es la familia de Jordán. Y dependiendo del resultado, se podrá resolver entonces el destino de la investigación. Y el liceo, desde donde desapareció Jordán, tiene director nuevo y no se referirá al caso por el momento. Jordán Fernández Ruiz lleva ya 23 años extraviado, sin la más mínima evidencia que puede orientar hacia su morada. Ese es el sufrimiento intenso y prolongado de todos quienes lo amaron en vida. Los que, desde el día en que nunca más regresó, jamás han perdido la ilusión de volver a verlo. Aunque sea para decirle un silente adiós. A lo mejor, todos saben ahí, nosotros no sabemos nada. Pero del grupo ahí está. Yo no ocupo a nadie. Tampoco quiero ser de esa persona que se vengar bien pa' aquí. No, no, no. Quiero solamente que alguien me diga, mire, ahí está su hijo, le damos una sala de sepultura y terminamos con nuestro problema que tenemos. El sufrimiento, todo lo que tenemos con mi señora. Que me den un dato, que me digan a dónde están. Eso está enterrado en tal parte. Nosotros lo sacaríamos, le haríamos una sepultura digna. Pero también acudo y les recuerdo, les digo yo, y la conciencia de ellos, a dónde está. Si ellos tienen hijos también, algún día pueden correr la misma suerte sus hijos. No les deseo el mal, porque esto no se les desea a nadie. Porque es muy triste. Pero hay un Dios que hace justicia y todas las cosas se pagan acá. Puntamos plata, agarramos, vamos a la unión, buscar, buscar. Yo me alojaba como dos veces en la plena plaza. Un monolito que hay debajo de la plaza. No conocía a nadie. ¿Y en la buscar su hijo? Claro. Andaba pidiendo que se ponga agua caliente ahí para tomar desayunos, para comer algo. Mis viejos, por ejemplo, tienen ahí arrendatarios, por decirles una cosa así. Que podrían haber estado juntando plata para su VG. Y es justo que la plata la han estado ocupando todas en las investigaciones. Tienen investigación uno por aquí, uno por allá, que tiene que estarle pagándole. Tienen personas que de repente pueden estar ayudándole, recopilando algún dato. Tienen incluso esta biopatía hasta una recompensa en caso de que alguien dé el dato fideirno para encontrarlo. No se ha podido hacer una buena vida, por decir una cosa así. Tantos años que han pasado, incluso también, de repente me pongo a pensar, yo digo, no estará, no está en este mundo ya entonces, porque cómo no viene, cómo no llega, cómo no me manda una nota, una llamada, o una seña, no sé, una señal. En Chile, ni en el mundo, con los años pasados ya, pienso que no hay crimen perfecto, no hay conciencia que no lo diga. Si alguien tiene conciencia, llame. Salga de sus dolores y salga de su dolor también. Yo pienso que más de alguien sabe, más de alguien sabe lo que ocurrió, y que han guardado silencio, probablemente un pacto de silencio, no sé si con incentivo o no, por todos estos años. Hace algunos meses, producto de un paro cardíaco, Ruperto Fernández llevó de gravedad a una sala de emergencia. Quienes lo recibieron, lo escucharon decir, aún con cierto grado de conciencia, no quiero morir sin antes saber qué pasó con mi hijo. Esa petición sonó como un lamento del alma, y quienes lo conocían se emocionaron, ya que desde que Jordan, su hijo querido, desapareció, ha vivido el resto de su existencia, para buscarlo. Mi hijo lo queremos, lo queremos con mi hija, tenemos que encontrarlo. Lo único que quiero encontrarlo, darle una sala de cultura y listo, simple. Si alguien sabe allá en la Unión, dígame, llame, yo estoy dispuesto a todo. Extraño su presencia, extraño, siempre salíamos, salíamos los dos, y también era alegre, porque por cualquier cosa él se moría de la risa, y se comunicaba conmigo, yo le daba cariño. Era mi guagua, era mi regalón. Ahora ya he estado casado con nietos, imagínense. Y hemos estado felices con él, como todos padres. Y así el sufrimiento vivíamos 23 años ya. Hoy Jordan tendría 38 años, y la única posibilidad de cerrar este magro capítulo en la vida de sus dolidos padres, es que sus ex compañeros, hoy adultos y seguramente con familia e hijos también, pueden hacer un acto humanitario y ponerse en el lugar de ellos. Más de alguno, quizás, ha guardado por años ese malsano secreto. Y hoy existe la posibilidad de recordar lo que vieron o lo que supieron del entonces adolescente Jordan Fernández Ruiz, de 15 años, quien estando internado en el Liceo Ricardo Fenerruedi, desapareció un viernes de diciembre del año 1997, en medio de un mutismo injustificado que hoy, gracias a ustedes, los exalumnos, podría ser erradicado para siempre. Si usted tiene alguna información que pueda servir para esclarecer el caso de Jordan Fernández Ruiz, escríbanos al WhatsApp más 569-3915-9121. 23 años de una incansable búsqueda, la de Ruperto Fernández y Luisa Ruiz, los padres de Jordan Fernández. Desapareció cuando tenía 15 años. Vamos a estar en unos minutos conversando con Ruperto y con Luisa. Con Ruperto Fernández, con Luisa Ruiz, son los padres de Jordan Ruiz, un chico que desapareció, que no se supo nada de él hace ya 23 años. Sin embargo, la búsqueda de estos padres ha sido incansable. Han, la verdad, que seguido adelante, a pesar de tener tan pocas pistas. Gracias, Ruperto. Gracias, Luisa, por estar con nosotros. Seguimos entonces junto a Carlos Pinto en esta sección en búsqueda de la verdad. A mí me impresiona mucho, Ruperto, Luisa, cómo ustedes no han dejado de buscar nunca. ¿Cómo es tener también esa herida abierta durante todos estos años, Ruperto? Ante todo, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos han dado. Gracias al programa, gracias a todos. Yo pienso que uno cuando quiere a su hijo, en el primer día, lo va a querer ir para toda la vida. Y eso no ha pasado. Y un hijo que lo queríamos, que lo colocamos en el mejor colegio en la Unión, y ahí desapareció. Ahora, dentro del día, o sea, el día martes, desapareció hasta el día viernes cuando fui a buscar. Ahora, ¿qué pasó en la semana? El director tiene que saber. El inspector que estuvo en el día, tiene que saber qué pasó. El inspector que estaba en la noche, tiene que saber también, pues, que entra en el día, Don Wilson Miranda, en la noche, señor Carrasco, y nunca se han entrevistado eso. O sea, no hemos tenido plata, el tiempo, buenos ahogados, como para llegar a fondo a eso. Y el ahogado, el señor Sadi Valls, empezó, se lo colocó la señora, la señora alcaldesa, tuvo un año, y falleció. y entonces no hemos tenido un ahogado realmente que nos ayude. En una oportunidad, teníamos que hacer un escrito para pasarlo al juzgado, y tenía que tener la firma de un ahogado. Fui para donde un ahogado, son, el señor Juan, no sé cuánto, me cobró 300 mil pesos, el ahogado y listo. Y no hizo nada. Con lo escrito por un papel, 300 mil pesos. Entonces, así no se puede seguir buscando. Yo, amanecí en la noche. ¿Ustedes tienen alguna intuición? ¿Ustedes sienten, por ejemplo, que el director del colegio o el inspector ocultan alguna verdad? Sí, pero es que en un colegio, ¿quién manda el director? ¿Quién está a cargo de todo el alumnado en el día? Un inspector. Todo el alumnado de noche, otro inspector. Esos son los que saben. No es culpar a nadie. Lo único que yo quiero que, si saben algo, que lo digan, sacarlo donde está enterrado. ¿Qué pasó con él y listo? Nada más que... Miren que siempre, para salir de este... Ya llevamos 23 años en la búsqueda. Yo tenía un campo en los mañuelos, lo vendí y no tenía ningún peso eso, buscándolo para comida, para pasaje, para todo. Don Ruperto. Si no conozco a nadie en la unión. Don Ruperto, ¿qué? Eso nos pasó. Qué pena todo. Señora Luisa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Gracias. Bueno, ¿hay alguna intuición de ustedes como padres? ¿Qué creen que pasó? Porque lo han buscado tanto tiempo, han... Nadie sabe más del caso que ustedes. Sí. A esta altura ya nosotros como que ya hemos perdido la esperanza de que mi hijo estuviese con vida porque ya son veintitantos años y nunca hemos tenido un dato de él. Y... las personas, las últimas personas que estuvieron con mi hijo Jordan tienen que saber qué pasó con mi hijo. Pero, ¿por qué no nos dicen algo? Eso estamos esperando. Desesperados. Ustedes creen que... La incertidumbre nos está matando. Luisa, Ruperto, ¿ustedes creen que lo que pasó, pasó ahí? ¿Dónde estudiaba? Claro. Eso creímos, sí. Sí. Algo pasó ahí dentro del colegio. Carlos. Porque también se le perdió la cama y la frazada. Eso nunca apareció. A lo mejor ahí están las pruebas delito. Las evidencias, claro. Sangre, qué sé yo. Pero, ¿del interior? ¿Algo que pasó? Del interior, del interior. En el mes de enero nos... En el mes de enero nosotros fuimos a retirar las pertenencias de mi hijo y faltaba su cama y tres frazadas. Es decir, del interior del internado. Al interior del internado desaparece la cama de Jordan. Claro, su colchón y tres frazadas. Su ropa estaba en el casillero junto con su carnet de identidad. Nosotros reclamamos esa cama. El director dijo que nunca nos trató bien. Dijo ya, vengan en una semana más y vengan a buscar las cosas que se las vamos a comprar. Fuimos nosotros y nos tenía una colchoneta y las frazadas eran de estas frazadas de los últimos que son como guaypes. No sé si las ubica. De ese tipo nos tenía la cama y la frazada. Entonces, ahí tuvimos una discusión con el director porque yo le dije que si le servían a él esas que se lo lleve. pero yo le llevé nosotros le llevamos una cama buena a mi hijo y frazadas buenas. No esa porquería que nos tenía. Así que ahí discutimos y después dijo que vayamos en unos 15 días más y vayamos a buscar y volvió a comprar los colchones pero uno más o menos y frazadas también. pero nunca como la que llevó Jordan al colegio. Señor. Sí, sí, Rupert. Mire, una cosa. Mi hijo salió adignado, entró al colegio un día martes, día lunes, de hora a prueba el día martes desapareció con lo que el día viernes no estaba. Perfecto. Hay un director, debe saber, un inspector también de día debe saber, de noche debe saber, ahora, qué sé yo, qué pasó con él. No sé, dio la prueba, quién sabe o no sabe o están todos escondidos, todos coludidos. El director fue bien claro en una oportunidad en decir, aquí no se habla más de Jordan. Ahora, yo no tengo plata como para abogados. Ellos tienen un buen abogado y cuando yo hablo de alguna cuestión, al tiro me llega una querella y eso me gustaría que no llegara ahora. Ruperto, démosle la palabra a Carlos que está encima de este caso. Carlos, ¿cuál es tu reflexión? Sí, yo estaba escuchando a la señora Luisa y a Ruperto con mucha atención y todos tenemos que mencionar algo que es muy real. Estamos discutiendo una situación, yo veo lo genuino que son ellos en la tristeza que tienen hoy día, pero estamos hablando de un caso que aconteció hace más de 20 años y entonces podemos cabalmente darnos cuenta qué significa para ellos, para sus seres queridos, esa tremenda pérdida. Nos ponemos en su lugar porque a pesar de estos años, estos años no han podido borrar el afecto y la ilusión que como bien decía la señora Luisa al interior de nuestro trabajo que ella siempre pensaba que cuando los perros la haraban ella estuviese haciendo lo que estuviese haciendo miraba por la ventana para ver si era su hijo Jordan el que se acercaba. Cuando esa ilusión se mantiene es un castigo para el alma sin duda porque no hay cómo resolver esa situación. Entonces me quedo con detalles muy importantes que dice don Ruperto porque además por el solo hecho desde que esto comenzó por el solo hecho de preguntar por su hijo él pasó a ser connotado como una persona no grata en el colegio y yo me pregunto y aquí quiero terminar y dejar una reflexión importante yo creo que en ningún internado que se precie de tal en ninguno nadie sale y entra sin autorización. Entonces él tiene toda la razón para exigir que le den una explicación porque los responsables finalmente son quienes han tenido a su hijo durante un año completo en un internado no puede salir y entrar así sin embargo las explicaciones que se dieron nunca han sido directas hacia ellos y lo tienen te digo con una tristeza en el alma para decir que no pierda la ilusión y para decir como don Ruperto este hijo siempre estuvo a mi lado y eso es lo que él quiere Carlos hay algo que nunca he podido entender de estos casos cortitos Carlos Ruperto el colegio entero el internado haberlo ayudado porque nadie está culpando al director que le haya hecho algo pero son los responsables si nadie lo está culpando a él no así es entonces tenemos que entender que esto es tremendamente importante sobre todo los casos que nosotros hacemos y es por eso que poniéndome en lugar de ellos obviamente lo entiendo don Ruperto lamentablemente si lamentablemente Ruperto cortito porque tenemos una cosita chiquita si adelante una cosita chiquita fíjese que yo he visto no es por salirnos del caso pero yo he visto más o menos si hay 50 medios en Santiago he visto 40 y toda la última que han dicho mi hijo está muerto y enterrado dentro del colegio perfecto pero no han dado la cara en una oportunidad fui a un programa de televisión de don Leo Caprile se juntaron 10 medios 10 una fumada otra había en el espejo otra había otra cuestión otra había otras piernas todas me dijeron antes de un año su hijo antes de un año va a estar listo antes de un año hasta el momento nadie me ha dado ninguna respuesta de esas de ese grupito que vinieron de Valparaíso que vinieron otros que vinieron del péndulo o sea todas son mentirosas todas son chantas quiero que alguien me diga donde estamos que se demuestre ahora 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 lo necesito Ruperto lo entendemos usted tuvo un infarto eso de alguna manera también le gatilló esta urgencia tenemos en pantalla nuestro Whatsapp y reiteramos entonces a quienes sepan algún dato alguna pista también llamar a la justicia que pueda reactivar esta búsqueda las pruebas las intuiciones que tienen los padres Ruperto lamentablemente tenemos compromisos con otros invitados entonces vamos a tener que si ya Ruperto adelante una última cosita si no llámenme a mi por mi teléfono es 994-99-38-37 llámeme si alguien tiene una pista de la Unión Rihuelo Hignao Lago Ranco feliz muy bien Ruperto muchas gracias la verdad es que usted esté tranquilo si nos llama al programa nosotros vamos a pasarle todos los antecedentes y vamos a mover todo lo que tengamos al alcance entonces para poder reactivar esta investigación don Ruperto Luisa muchas gracias por estar con nosotros y también a Carlos Pinto por esta sección en búsqueda de la verdad que esperamos contribuya a tantos casos que quedan inconclusos 12.10